El Sprint Deportivo El Sprint Deportivo Y los Tigres de Detroit frente a las Medias Blancas de Chicago También a esa hora jugarán los Piratas de Pittsburgh contra los Marlines de Miami Y los Yankees ante los Astros A las 5 de la tarde con 35 minutos El Cachorros contra Rangers Y a las 8 de la noche con 10 minutos se jugarán El Guardianes contra Atléticos Rockies contra Damon Bucks Y Medias Rojas ante los Marineros Cambiando de tema, a pesar de la serie de malos resultados que ha tenido la selección mexicana En los últimos meses en los que destaca la eliminación de la fase de grupos Dentro de la Copa del Mundo Qatar 2022 Así como la reciente derrota en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF Ante Estados Unidos En las casas de apuestas México está marcado como favorito por encima de la escuadra de las barras y las estrellas De cara a la Copa América En una de estas casas de apuestas La selección mexicana está ubicada como la cuarta favorita Para llevarse a la competición que se llevará a cabo este verano en territorio estadounidense Con un momio de más 110 Muy por encima de Estados Unidos Que aparece en la casa de apuestas Con un momio de más 1400 Las tres selecciones que se ubican por encima del tricolor son Argentina, Brasil y Uruguay México debutará en el torneo el próximo 22 de junio frente a su similar de Jamaica Después tendrá como rivales a los seleccionados de Ecuador y Venezuela Para concluir, informarle que los bravos de Juárez anunciaron que su duelo ante Santos Laguna Correspondiente a la jornada 13 del clausura 2024 de la Liga MX Que debía celebrarse el domingo próximo a las 9 de la noche con 10 minutos Se jugará a las 7 con 36 minutos del mismo día en el Estadio Benito Juárez Con diferencia de 30 minutos estará en disputa el partido de Necaxa contra León en el Estadio Victoria Ambos compromisos cerrarán la actividad de la fecha 13 del torneo En la cual comenzará el día de mañana con el choque entre Puebla y Los Tigres Para Oliva Noticias Paulo César Monsalves Oliva Noticias